Ok, video número 129 del curso de FastAPI. En el video anterior aprendimos acerca de dependencias globales. Es posible en un objeto FastAPI indicar el parámetro dependency con una lista de las dependencias que van a tener el conjunto de rutas que creemos con los decoradores de funciones de operación de ruta. Ok, el siguiente tema es Dependencies with Yield. Yield es una palabra clave en Python que nos permite retornar valores parciales desde una función. De manera, digamos, demandante o según la demanda de valores, el parámetro Yield va entregando valores según se necesiten, según la demanda. Ok, FastAPI soporta dependencias que hacen pasos adicionales, algunos pasos adicionales después de finalizar. Para hacer esto, se utiliza Yield en lugar de Return. Y escribir los pasos adicionales después. Asegúrese de que Yield solo aparezca una sola vez dentro de una función. Cualquier función que... Aquí hay unos detalles técnicos. Cualquier función que es válida para usar, digamos, ContextLift, ContextManager, o ContextLift, AssignContextManager, será válida como dependencia para FastAPI. Que se pueda utilizar como dependencia de FastAPI. De, en este caso, FastAPI usará esos decoradores internamente. Veamos cómo funciona esto. Una base... Una base de... Dependencia de una base de datos con Yield. Por ejemplo, podríamos usar esto para crear una sesión de base de datos y cerrarla después de que finalice. ¿Listo? Solo... El código... El código antes de incluir la sentencia Yield es ejecutada antes de enviar la respuesta. Notemos esto. Tenemos una función asincrónica llamada GetDV, obtener base de datos. Entonces, creamos la sesión de la base de datos, la entregamos y después cerramos la base de datos. El valor entregado, Yielded, es lo que se inyecta en las operaciones de ruta y otras dependencias. Aquí se resalta este valor. El código que sigue a la sentencia Yield es ejecutado después de que la respuesta ha sido entregada. Es decir, supongamos que hacemos una consulta a la base de datos, obtenemos los registros más recientes insertados, digamos, en la tabla autos. ¿Sí? Y después de que se entreguen, se cierra la base de datos para liberar recursos. Recordemos que abrir una conexión de base de datos requiere de recursos de cómputo. Quizás con unos pocos usuarios, unas decenas, centenas, no haya problema. Pero dependiendo ya de un número mayor, los sistemas tienden a fallar porque hay un límite de memoria, un límite de cómputo para las operaciones que se pueden ejecutar en una máquina, en un servidor. Una sugerencia, podemos usar assign o funciones común y corriente, las funciones normales. Fase API hará la cosa correcta por cada una de ellas como ocurre con las dependencias normales. ¿Listo? Una dependencia con Yield y Try. Veamos de qué se trata esta sección. Ok. Entonces, si usamos un bloque Try en una dependencia con Yield, recibiremos cualquier excepción que se haya, que fue lanzada cuando se usó la dependencia. Podríamos recibir una, cualquier excepción que fuese lanzada cuando se utiliza la dependencia. Ya veremos cómo es esto. Por ejemplo, si alguna parte del código en algún punto, en cualquier otra dependencia u operación de ruta, realizó una transacción de base de datos, básicamente o concretamente una operación rollback. Una operación rollback en el contexto de las bases de datos transaccionales es deshacer la inserción, modificación, actualización o eliminación de datos o crear cualquier otro tipo de error. Ahí se recibirá la excepción, se recibe la excepción dentro de la dependencia. Así que podemos mirar a una excepción específica dentro de la dependencia utilizando excepción excepción para indicar y obtener información retroalimentación del error que ha sucedido. Bueno. Entonces, a ver qué tenemos por aquí. En el mismo modo podemos usar finally para asegurarnos que los pasos de salida sean ejecutados. no importa si hubo o no excepción. Es decir, en finally se garantiza la ejecución del código que esté ahí dentro. Ok. Genial. Vale. Subdependencias con Yield. Podemos tener subdependencias y árboles de subdependencias de cualquier tamaño y forma y cualquiera o todas de ellas pueden utilizar Yield. Prácticamente no hay restricción para el uso de esta palabra clave. Fase API se asegurará de digamos de lanzar o generar el código de salida en cada dependencia con Yield. En el orden apropiado. Correcto. Por ejemplo, la dependencia C tiene una dependencia sobre la dependencia B. C depende de B y B depende de A. Listo. Observemos esto. Aquí básicamente tenemos la dependencia A. Este es el código. Aquí hacemos un Yield. Luego tenemos la dependencia B que depende de A. La dependencia C que depende de B. Digamos que tenemos ese árbol de dependencia de dependencia. Todas ellas utilizan Yield. Todas tienen Yield. Dice en este caso dependencia C este bloque de código ejecutará su código de salida. Necesita el valor de dependencia B aquí nombrado Deadby. Listo. En esta parte. Ese sería el código digamos de salida. Y según luego la dependencia B necesitará el valor de dependencia A que se nombra como Dep A. Listo. Ya está. ¿Qué más tendríamos por aquí que recordar? Esta sería una aplicación completa. A ver. Aquí no no existen aún así voy a copiar el código GenerateDevC y aquí faltan funciones yo creo que este código es más de referencia no es para escribirlo porque no existe GenerateDevC estas funciones no están disponibles y si intentáramos ejecutar este código no va a generar nada digamos funcional es únicamente de demostración para entender qué pasa con el con la palabra clave gel cuando se utiliza en distintas dependencias ok del mismo modo podríamos tener dependencias con gel y return mezclados es decir podemos tener dependencias que combinen tanto return como gel y podríamos tener una dependencia única que requiera de varias otras dependencias con gel podemos tener cualquier combinación de dependencias según como se necesite en el contexto del problema fase API se asegurará de todos se ejecute de forma correcta detalles técnicos esto es gracias a los gestores de contexto en inglés se les conoce como context manager y fase API los utiliza de forma interna para lograr lo que hemos descrito para controlar los valores de retorno ya sea con return o con gel en el siguiente video hablaremos de dependencias con gel y http exception vamos a dejar hasta aquí ha sido una lectura extensa ok entonces si continuaremos en el siguiente video hasta la próxima